Gracias compañeros en el estudio, saludo a Ceci, a Pablo Matamoros, a todo el auditorio de HCH y quiero contarles las excelentes noticias de parte de Kia y es que Adriana Yar, es importante mencionarles que a las personas que no tienen su vehículo, este año 2020 es el año de hacerse de su carro o del carro de sus sueños porque Corporación Yar está tirando la casa por la ventana. Así es, muchas gracias Stephanie, muchas gracias a todos los televidentes de HCH y los radioescuchas también, pues así es, estamos en nuestro 30 aniversario en Corporación Yar, muy emocionados y antes que nada pues darle muchas gracias a todos nuestros clientes que nos han apoyado en cada año, en cada paso de la trayectoria de Corporación Yar, gracias a ustedes, estamos cumpliendo 30 años y pues muchas gracias e infinitas bendiciones. Emocionados pues con la promoción que tenemos, que hemos bajado los precios, súper súper, están súper bajos, con cuotas desde 152 dólares y lo que más atrae la promoción es que hay matrícula gratis en todos nuestros modelos, tanto 2020 como 2021, la gente no nos cree que ya tenemos la línea 2021, pero muchos de nuestros modelos ya están, así que aprovechen y pueden pagar su cuota hasta el mes de mayo, imagínate tú. Qué increíble, Adriana, algo que es muy importante, varios clientes nos estuvieron escribiendo de que estaba cerrada toda la calle y que no podían venir y aprovechar las promociones que tiene Corporación Yar, entonces es importante hacer el mensaje porque ya está habilitado ambos carriles. Exactamente, la verdad que lo único que la alcaldía cerró fue anoche de 9 a 4, de 9 pm a 4 am, pero ya está completamente en circulación Boulevard La Hacienda, pueden venir a nuestros talleres, pueden venir a hacer sus pruebas de manejo, estamos operando con completa normalidad y de hecho durante el día el tráfico es suelto, así que aprovechen ir a nuestros talleres y a hacer su prueba de manejo, porque Corporación Yar, con su marca Kia, pues tiene la garantía más extensa de la industria, que son 5 años de fábrica o 100 mil kilómetros, así que vengan, aprovechen que hay completa circulación. Bueno, completa circulación ahí en el Boulevard La Hacienda, excelentes noticias y tal como usted lo menciona, yo creo que ya se viene la Semana Santa, ya estamos sintiendo como el olorcito de las vacaciones y a veces esperamos hasta el último día para ir a chequear nuestro carro, así que ya está habilitado, usted puede irse aquí a Corporación Yar, vaya pregunte por el carro de sus sueños y si no, pues vaya a darle mantenimiento a su vehículo, muchísimas gracias licenciada Adriana Yar, compañeros en el estudio, junto a Alejandro Fiayos, retornamos con ustedes.